Mejor que nunca, décimo primer reinado intermunicipal y décimo quinto festival de la Yuca y el Totumo. Este domingo, 8 de febrero, en Tubará. Gran feria artesanal y gastronómica. Nuestras folclóricas, caravanas, caraudio y motos de alto cilindraje. Feria gallística, show musical. John F. Poncho Zuleta. Cuando no existan estrellas. Cumbia Caribe. Iván Villazón. Yo te doy. Invitan Rosarellis Gallardo González, Reina Central Carnaval 2015, Alcaldía Municipal de Tubará. Tom Col Col, alcalde. Pa' Tubará. ¡Nos fuimos!